¡Sá, Sá, Sá, Guadalito! ¡Sá, Sá, 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 la Yorula! Desde que te he visto yo ayer, no dejo de pensar En tus labios color de la miel, quiero yo despertar Desde que te he visto yo ayer, no dejo de pensar En tus labios color de la miel, quiero yo despertar Me miras de lejos y siento morir, es el zapateo que me hace sentir Te voy a robar en el carnaval, me enloquece tu bailar Me miras de lejos y siento morir, es el zapateo que me hace sentir Te voy a robar en el carnaval, me enloquece tu bailar Zapatea, zapatea, tan bonito mi linda Cholitae Con este ritmo que es tan sensual, yo bailo junto a Salay ¡Oruro! Zapatea, zapatea, tan bonito mi linda Cholitae Con este ritmo que es tan sensual, yo bailo junto a Salay ¡Oruro! ¡Mueve, mueve, 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 mueve emoción Salay ¡Oruro! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Así, así, así, mi amor! ¡Así, así, así, así! ¡Ese zapaterito! Zapaterito, 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 no me te quito ¡Así, así, así, mi amor! ¡Así, así, 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 Salay! ¡Sala, oruro, mi corazón! Desde que te he visto yo ayer, no dejo de pensar En tus labios, color de la miel, quiero yo despertar Desde que te he visto yo ayer, no dejo de pensar En tus labios, color de la miel, quiero yo despertar Me miras de lejos y siento morir, es el zapateo que me hace sentir Te voy a robar, en el carnaval, me enloquece tu bailar Me miras de lejos y siento morir, es el zapateo que me hace sentir Te voy a robar, en el carnaval, me enloquece tu bailar Zapatea, zapatea, tan bonito, mi linda Cholita Con este ritmo que es tan sensual, yo bailo junto a Salay Zapatea, zapatea, tan bonito, mi linda Cholita Con este ritmo que es tan sensual, yo bailo junto a Salay ¡Salay! ¡Salay! ¡Suscríbete al canal!